Y bueno amigos sean bienvenidos una vez más a este canal de fútbol centroamericano donde te traemos las mejores informaciones deportivas del fútbol de Centroamérica En este caso amigos quería resaltar la clasificación de Alberto Carrasquilla para llegar a la gran final de la conferencia este La verdad amigos estoy bastante alegre de que Carrasquilla haya clasificado y haya llegado a la conferencia oeste ya que pues sabemos que el Houston Dynamo no estaba en esta aparición desde los playoffs de 2017 con esa generación con la Panterita Ellis, con el romántico Rommel Kioto de Honduras Desde ese tiempo al parecer el Houston Dynamo no había encontrado un equipo óptimo para poder llegar a estas instancias Y ahora de la mano de Alberto Carrasquilla, de la mano de Héctor Herrera han logrado hacer grandes cosas importantes para poder estar en esta final donde se van a enfrentar un equipo bastante interesante como lo es el equipo de Carlos Vela, Los Ángeles FC Entonces va a ser una final totalmente difícil, una final totalmente interesante donde sabemos que Adalberto es una de las estrellas del Houston Dynamo porque el Houston no solamente es Adalberto, no solamente es Héctor Herrera sino que tiene varios futbolistas que han reforzado a lo largo de la temporada el equipo y que han hecho que el equipo sea totalmente un equipo completo Entonces yo creo que el Houston tiene una gran posibilidad de poder pasar a la gran final de la MLS ya que la final de la conferencia oeste es totalmente complicado con el delantero mexicano Carlos Vela pero que sabemos que pueden derrotar al vigente campeón ya que el Houston no tiene nada que envidiarle tiene todos los jugadores importantes para poder darle un partido totalmente tremendo al equipo de Carlos Vela Así es amigos, yo quería resaltar esta situación de Adalberto Carrasquilla uno de los mejores futbolistas de la actualidad un mediocampista totalmente increíble que bueno, yo creo que Adalberto ha demostrado muchas cosas en esta temporada de por qué es uno de los futbolistas considerados los mejores de CONCACAF y por qué es un futbolista de una magnitud tan grande hace mucho se ha manejado como de la rivalidad entre Adalberto y Luis Palma de quién es el mejor de Centroamérica yo lo que les digo amigos es que hay que disfrutar de los dos ya que pues Adalberto con su selección ha sido el mejor pero a nivel de clubes está en la MLS y yo creo que a Adalberto le queda totalmente chica la Major League Soccer para mí Adalberto tiene que estar en una liga europea y si realmente él quiere considerarse el mejor de Centroamérica tiene que darle ese salto lo más antes posible para que la pueda romper en una liga europea y así pues ya que no exista ningún tipo de duda en estos momentos pues a Adalberto no se le niega que tiene la mejor calidad posible con su selección y con su club pero que su club está en una liga que podemos hablar considerablemente que no es la mejor porque sabemos que la MLS en CONCACAF es de las mejores pero si vamos a Europa hay 20 o 30 ligas mejores que la MLS por lo tanto a eso es lo que nos estamos refiriendo pero bueno Adalberto Carraquilla sigue rompiendo sigue dando muchos récords y la verdad que no me extrañaría que Adalberto se fuera de la MLS siendo campeón de la MLS y llegar a un equipo totalmente interesante porque en ese momento lo están observando varias ligas de Europa así que Adalberto esperamos que pueda dar el salto europeo esperamos que las pueda romper todavía sos demasiado joven tenés mucha carrera por delante y te puedo decir sinceramente que de los mediocampistas centroamericanos es el que mejor futuro tiene en la actualidad a pesar que aún siguen a MLS entonces Adalberto te queda chica en la MLS andate a Europa yo sé que tiene ese nivel así que bueno amigos esto era lo que quería resaltar con respecto a Adalberto que pues bueno ya está en la final va a enfrentar a Los Ángeles FC y hay que desearle los mejores de los éxitos a Adalberto Carraquilla así que amigos esto ha sido todo por hoy recuerden que estamos sacando mucho contenido de calidad para todos ustedes y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!